Música Estoy en Berlín Rodríguez y me voy a realizar una lipoescultura más un aumento de bustos Me estoy realizando esta cirugía porque tengo la oportunidad de hacérmelas gracias a mi familia Los invito a ver el proceso de mi cambio En Hola Mauricio estamos locos, cirugías a mitad de precio que no la encontrarás en ningún otro lugar Así que acércate Estoy nerviosa A poco tiempo de entrar al quirófano esperando que todo salga bien Marcamos los límites donde van a ser las prótesis Que es la línea axilar anterior Que sea correcta para que la mamá no esté desplazada a nivel axilar Kimberly Rodríguez no lo pensó y confió en Hola Mauricio Con una lipoescultura más un aumento de mamás Ella cambió su vida Hola aquí estamos con una paciente que se hizo un implante de mamás más lipoescultura El doctor ya lo ordenó hacerse los drenajes linfáticos más ultrasonido Ella tiene recién una semana de operada Y estamos haciendo el drenaje linfático para sacarle los líquidos retenidos después de una lipoescultura Esta noche pa' las mujeres voy El lady's made Pa' mi no dime que la te hay Hoy me puse el lápiz labial color rojo pasión Me suelta el pelo pa' mirar suelta la vida No tengo tiempo pa' llorar me voy pa' la estación En las solteras porque el tren va de salida Y yo me la le explico claro Le dije es tiempo pa' mí Pa' afuera todo lo malo Vamos pa' arriba mujer No más llantos Y lloran que sea por ti Mi nombre es Kimberly Rodríguez Tengo 19 años Me hice un aumento de mamás Una lipoescultura y una lipotransferencia Bueno mi recuperación fue muy rápida En menos de 15 días ya estaba en mis actividades normales Y muy bien Los resultados excelentes Me ha gustado mucho Recomiendo que visiten las oficinas de Hola Mauricio Para que tengan un mejor asesoramiento de las cirugías Blas